Como todos los miércoles, los estudios son visitados por nuestros amiguitos de la, o más bien los amigos de la Organización Protectora de Animales, quienes nos traen a los amiguitos de cuatro patas a las mascotas que están en adopción. Y esta vez el turno fue para Rudy, una mezcla de chihuahua, un poquito tímido al principio, pero muy cariñoso. Rudy tiene dos añitos de edad, es muy activo y juguetón. Se recomienda para quienes buscan a un perrito de tamaño pequeño que sea buena compañía en su hogar. Rudy es un perro chiquito con mucha energía. Ella es muy amable, juguetón, y sería mucho divertido para las familias activas con niños de cualquier edad. Rudy viene con vacunas y clases de comportamiento y tiene un microchip de seguridad. Si usted está interesado en adoptar a Rudy, comuníquese con el Seattle Humane Society. La información está en pantalla. Y a propósito, desde el mes de julio esta organización va a estar abierta en horario extendido de 11 de la mañana a 8 de la noche de jueves a sábado y de 11 a 6 los demás días.